Muy buenas noches, soy Mayra Acevedo y le doy la bienvenida a este tercer foro internacional y latinoamericano de inmunología. Vamos a estar hablando con expertos de varios países para hablarnos a grueso modo del tema que es la especialidad médica que se centra en el estudio, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con nuestro sistema inmunitario. Esa es una definición bastante amplia, pero nuestros invitados van a poder entrar en el detalle de cuáles son esas condiciones y sobre todo cuáles son los tratamientos disponibles hoy día. Así que desde Brasil me acompaña Dimitri Decembro, quien es dermatólogo. Lo vamos a saludar de inmediato. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches a todos. Bueno, y vamos a estar compartiendo foro con Guillermo Docena, quien es biólogo e inmunólogo desde Argentina. Saludos, doctor. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Y tenemos otro colega de ambos desde Colombia, a Daniel Amaya, quien es alergólogo e inmunólogo. ¿Cómo se encuentran? Hola, Mayra, buenas noches. Doctor, buenas noches. Un gusto estar aquí acompañándonos en este foro internacional. Claro que sí, vamos a estar hablando por aproximadamente una hora, quizás contestando algunas preguntas del público. Y desde Puerto Rico, el compatriota, el doctor Rafael Zaragoza, quien además preside la Sociedad Puerto Riqueña de Médicos Alarquistas acá en Puerto Rico. Saludos, doctor. Buenas noches, buenas noches, Mayra y a todos los colegas. Bueno, no sé si se conocían entre sí o si habían coincidido en algún otro foro que se celebrara mucho antes de la pandemia, por supuesto. No, no, no tuve el gusto. Qué bien, pues vamos a poder compartir experiencias de sus respectivos países. Así que voy a comenzar con el doctor Dimitri Decembro, porque obviamente es el más distante de nosotros acá en Puerto Rico. Es dermatólogo de la Sociedad Brasileña de Psoriasis, enfermedad autoinmune. Doctor en el uso de inteligencia artificial, y eso es bien interesante, a través de redes neuronales convulsionales para el diagnóstico y conocimiento del estado de la hidradenitis supurativa de la Universidad Campiñas en Brasil. Así que tiene una subespecialidad de una de las condiciones autoinmunes. Doctor, cuéntenos qué es la hidradenitis supurativa y en qué consiste su trabajo. Ya, entonces hoy mayoritariamente hablo, perdón, hablo portugués, entonces hablo español así, pero si no entiende alguna cosa me dice que corrija. Entonces, mayoritariamente hoy trabajo con inmunodermatología, que son las enfermedades inmunes de la piel, principalmente la psoriasis, la dermatitis atópica, la alopecia areata, el vitiligo y la hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa es una condición que muchos pacientes están así, van de médico a médico, preguntando y muestrando lesiones en su piel, que es como si fueran así inflamaciones, hinchadas, como un furúnculo, que reciben la prescripción de antibióticos y otras cosas, pero nunca mejoran, porque es una condición inflamatoria de la piel, del folículo piloso, que hace con que su polículo se quede inflamado todo el tiempo, inflamando y desinflamando, y haciendo con que la inflamación camine por túneles y por fístulas que pueden comunicarse y peorando, resultando en cicatrices más profundas. Pues vamos a hablar con su colega de Argentina, Guillermo Docena, quien también es bioquímico, inmunólogo, y quizás nos pueda, como director del Centro de Excelencia Federation of Clinical Immunology Society, explicarnos un poco cuál es el mecanismo, ¿verdad?, que puede generar esta respuesta en la piel, porque sabemos que las condiciones inmunológicas pueden atacar distintos órganos, ¿verdad? Pero en este caso, centrándonos en cómo reacciona en la piel, ¿cuál es el mecanismo, doctor? ¿Qué ocurre en el sistema? Sí, exactamente el mecanismo se desconoce, no se sabe bien cuál es la etiología, y probablemente por el tipo de tratamiento tenga que ver con bacterias o microorganismos que están en la piel, y en ese sentido yo creo que tiene, probablemente tenga que ver lo que es el sistema inmune de mucosas. Ese es un tema en el que yo trabajo de hace varias décadas, todo lo que es células del sistema inmune que están alojadas en las distintas mucosas, y la piel es una de ellas. Entonces, en todas las mucosas, es decir, todas las cavidades que están en contacto con el exterior, con el medio ambiente, existen muchos microorganismos, millones, y en el caso del intestino, trillones de microorganismos. O sea, hay más microorganismos en nuestro intestino que todas las células nuestras, y por eso es que en las mucosas hay un sistema inmune que está muy desarrollado y es muy complejo. Y eso en la piel también existe. Nosotros en la piel tenemos un conjunto bastante diverso de microorganismos, y sin embargo no nos enfermamos, no se produce patología, y entre esos microorganismos pueden haber también algunos que son patógenos. Pero el que nos defiende y evita que tengamos una enfermedad es justamente el sistema inmune de mucosas. Y este conjunto de microorganismos se llama microbiota o microbioma. Entonces probablemente, eso yo lo desconozco, yo no he visto trabajos, probablemente en estos pacientes, o bien tengan alguna falla en el sistema inmune de mucosas, que eso ocurre, por ejemplo, en dermatitis atópica, o bien que tengan una alteración de la composición de esa microbiota por algún motivo o algún factor. Entonces, cuando hay alguna falla de este tipo es que se produce un proceso inflamatorio. Cuando no tenemos fallas y funciona perfectamente, podemos convivir con estos microorganismos y no hay una, digamos, una inflamación que altere la integridad de la piel, como recién explicó el doctor, y digamos, no lleva a un cuadro más grave de enfermedad. Eso es lo que ocurre en la mayor parte de los pacientes. Eso es lo que puedo acotar con respecto a esta enfermedad. Yo no soy médico, no atiendo pacientes, pero bueno, trato de interpretar qué es lo que ocurre, ¿no? Claro, entonces, debe quizás participar de estudios, y vamos a regresar con usted más adelante. Me gustaría introducir a su colega de Colombia, Daniel Amaya, quien es alergólogo e inmunólogo, y miembro activo de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, y de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Así que quizás podamos hablar con el colega de Colombia sobre el asma, que también es otra condición del sistema inmunológico. Mayra, muchas gracias. Así es. De hecho, se estima que hay aproximadamente 350 millones de personas afectadas por asma, es decir, una prevalencia aproximada entre el 5 y el 6% de la población mundial, ¿cierto? En el caso de Latinoamérica, en particular, la prevalencia varía bastante, desde lugares como el 6% hasta incluso regiones tan altas como el 13 o el 14%, ¿cierto? De hecho, hay varios estudios epidemiológicos aquí en Colombia, en Latinoamérica, y en varias ciudades de Colombia, por ejemplo, se estimó que la prevalencia del asma aproximadamente es de un 8 a un 12%, es decir, una persona de cada 10 aproximadamente podría presentar asma en algún momento de su vida. Y el asma es una enfermedad crónica recurrente de las vías respiratorias que se caracteriza por inflamación y por hiperreactividad bronquial y con unos síntomas que son, digamos, variables en el tiempo. Es una característica del asma, el asma no es fija, sino que es variable. Y por eso uno sabe que a veces el asma se cura, entre comillas, en la adolescencia, pero algunas otras personas pueden aparecer el asma nuevamente en la adultez o incluso nunca tener episodios de asma en la infancia y adolescencia y a los 40 o 50 años debutar. ¿Y cuáles son los síntomas comunes del asma? La tos, la opresión en el pecho o la falta de aire, y las similancias o el pido en el pecho, que es uno de los síntomas más característicos y es lo que ayuda como a identificar o a predecir la posibilidad de presentar asma en las personas. Vamos a pasar entonces con el doctor Rafael Zaragoza, presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Médicos Alergistas en Puerto Rico. Un poco entonces para, ya que vimos la especialidad de cada uno de nuestros invitados, en general hablar sobre cuáles son estas enfermedades del sistema inmunológico, porque ya vemos que las manifestaciones son amplias, ¿verdad?, incluyendo la posibilidad de esclerosis múltiple, etc. ¿Qué pasa en el sistema, doctor, que surgen estas enfermedades? Bueno, en estas condiciones, ¿verdad?, que son de característica autoinmune, usualmente ocurre, hay una susceptibilidad que tiene que ver con genética y también hay unos factores que son ambientales, que interaccionan de manera epigenética. Lo que esto causa es que se pierda una regulación que tiene el sistema de reconocer lo que es propio y al empezar a activar unos clonos de células que empiezan a reactivar o a atacar a los antígenos que son propios. En cuanto a la susceptibilidad que hay genética, pues se ha establecido una que antes era bien conocida, que aumenta los factores de riesgo, tiene que ver con nuestro sistema de histocompatibilidad, ¿verdad?, el sistema de histocompatibilidad mayor y los antígenos de HLA, donde característicamente la espondilosis anquilosante tiene una susceptibilidad bien alta, un riesgo bien grande cuando se asocia a unos antígenos particulares. Estas condiciones tienden a ser quizás más comunes, más frecuentes, pero no todo el mundo que expresa estos antígenos va a tener el desarrollo de estas condiciones. Sí hay otros factores, ¿verdad?, como el advenimiento de los análisis genéticos y evaluaciones completas del genoma. Se ha encontrado ya mucho alelo, mucho polimorfismo en otros genes que no tienen que ver con el HLA, así que ese es el segundo grupo dentro de lo genético. Y también puede haber una deficiencia de genes únicos, donde aunque son más raros, se manifiestan con más penetrancia en estos pacientes. Estos son los diferentes déficits de áreas de complemento, áreas de proteínas que hay en el sistema que previene el autorreconocimiento de antígenos. Y lo que esto hace es que se manifiesten estas condiciones. Los factores que son ambientales primordialmente se asocian a infecciones, ¿verdad? Como mencionaron los colegas anteriormente, estas infecciones pueden ser de comensales que están típicamente en balance, pero pueden en algún momento salirse y hacer entonces que el sistema reaccione de manera autoactiva a antígenos que se reconoce como moléculas que son paralelas a nuestro sistema. Ahí en una imitación también puede haber una reacción cruzada en la infección con células que están como coestimuladores y activarlo y entonces expresar entonces clonos de células que nos autoatacan. El desarrollo de estas condiciones, ¿verdad? Son característicamente crónicas, progresivas y perseveran. Conocemos, ¿verdad? El prototipo de estas condiciones como el lupus, que es sistémico-eritematoso, pero hay múltiples otras condiciones como la diabetes tipo 1, como la artritis reumatoidea, como la escleroderma, la esclerosis múltiple, que son más definidas en órganos particulares. Y estas condiciones, pues, en prevalencia han ido aumentando y en los últimos años hemos visto un aumento del diagnóstico de estas condiciones, ¿verdad? En, vamos a hablar más adelante de esto, pero con un ejemplo, es la tiroiditis autoinmune, que básicamente está fuera de control en algunos países y es de las condiciones más prevalentes en estas autoinmunes. Claro, eso nos está levantando una bandera, ¿verdad? De algo que pueda estar ocurriendo, ya sea externo o genéticamente hablando, que hace que todas estas enfermedades autoinmunes del sistema inmunitario, pues, estén atacando, ¿verdad? En diferentes proporciones. Así que, qué bueno que nos acompañen de distintos países para ver cuáles son las prevalencias, las condiciones que más tienen prevalencia en sus países. Así que en Brasil, regresamos con el doctor De Sembro, porque hablamos sobre la hidradenitis supurativa, pero si nos pudiera decir en Brasil cuáles son las condiciones del sistema inmunológico más prevalentes, si es el asma, como es, digamos, ¿verdad? La misma, el promedio a nivel mundial. Claro. La hidradenitis supurativa acomete cerca de medio por ciento de la población, la población brasileña, cuando hablamos de mundial, hasta 0.41 por ciento. Si hablamos de las psoriasis, puede llegar a la población mundial por 1, perdón, por 2 por ciento, más o menos, y cuando se habla en Brasil, 1.3 por ciento, podiendo llegar hasta 2.5 por ciento cuando es en el sur del país. Y así podemos hablar que las, sin duda, como los otros colegas hablaron, las condiciones como asma, como la tiroides de Hashimoto, que es la tiroides autoinmune, y el lupus y otras pueden ser más, más, así pasar más, y son más frecuentes en el país también, como en los otros países. Yo tengo una pregunta, una persona en donde ya el sistema inmunitario ha actuado de esta manera tan desproporcionadamente, si puede tener más de una condición autoinmune. No sé cuál de ustedes... Es un marcador en la realidad, así como con asma, la asma siempre anda junto con la dermatitis atópica, con la arinitis, con la conjuntivitis alérgica. Entonces, es posible, sí. Cuando hablamos de vitiligo, que es mi especialidad, si es dermatólogo, cuando hablamos de vitiligo, siempre que hay un paciente con vitiligo, tenemos que pesquisar si hay otras condiciones autoinmunes, como diabetes autoinmune o como tiroides de Hashimoto, que es también otra cosa que puede pasar con los pacientes de vitiligo. Entonces, si tiene una condición autoinmune, no significa que vas a tener una segunda, pero tiene una condición mayor, una probabilidad mayor de tener una segunda enfermedad. Pues, me gustaría que quizás Guillermo nos hable sobre estudios, entonces, en esa dirección, ¿verdad? Yo preguntaba si una persona ya con una condición puede tener varias, ¿hacia dónde apuntan los estudios y como dijo el doctor Zaragoza, ¿verdad? A nivel mundial quizás está aumentando el número de enfermedades. ¿Qué nos dicen los estudios? Sí, es cierto, los estudios lo que indican todas estas patologías donde está involucrado el sistema inmune se llaman inmunopatologías y estas inmunopatologías han aumentado mucho la frecuencia a partir de la década del 80, del 90, todos conocemos lo que es la hipótesis de la higiene y eso mucho tiene que ver con que el control de enfermedades infecciosas ha generado por decirlo de alguna manera trastornos en lo que es la regulación del sistema inmune y por eso han aparecido más de 100 inmunopatologías que han aumentado la prevalencia. Entonces lo que dijo recién el doctor es realmente así en todo el mundo, acá en Argentina también, cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune hay que buscar o estar atentos porque con el tiempo puede aparecer otra enfermedad autoinmune y con las enfermedades alérgicas ocurre lo mismo hasta hace un tiempo había patrones establecidos de lo que se define como la marcha atópica es decir cómo se va desarrollando la alergia a lo largo de la vida en un individuo en general empiezan con trastornos en la piel o en el tracto digestivo durante la primera infancia y después puede ir evolucionando hacia otra forma puede terminar el asma eso está cambiando por todas las alteraciones que estamos haciendo sobre todo en el medio ambiente que como también recién se mencionó los factores ambientales son fundamentales como disparador cuando hay una susceptibilidad genética entonces todo eso es importante porque en general todas las enfermedades inclusive lo estamos viendo ahora con la enfermedad de COVID-19 la enfermedad al menos en Argentina este año no es igual a la del año pasado entonces todas todas las enfermedades tienen una evolución natural con el tiempo y eso es importante estudiarlo entenderlo porque tiene que ver con lo que es diagnóstico tratamiento así que yo confirmo que en nuestro país ocurre lo mismo que recién contó el colega en Brasil y bueno aquí en Argentina no hay muchos lugares donde se hagan estudios de inmunología básica en temas como alergias y en autoinmunidad hay muchos estudios pero lo que es diagnóstico en general son los mismos métodos que se utilizan en los distintos países ahora si uno va a países de hemisferio norte bueno ahí ellos tienen digamos acceso a otro tipo de herramientas que permiten clasificar mejor cuál es el estado del paciente y eso hoy en día en lo que se llama medicina trasnacional es fundamental porque uno puede aplicar en un paciente con todas estas nuevas metodologías que permiten estudiar células de a una sola entonces eso me permite estudiar muchas células en un individuo se puede sacar mucha información y eso permite generar tratamientos o terapias que están adaptadas a la condición de cada individuo eso aquí en Argentina no se hace no estamos en condiciones además los pacientes no tienen cobertura por las obras sociales porque son todos estudios muy caros pero en otros países si tienen acceso y eso muchas de estas patologías que son crónicas y que hasta ahora tenían una cura muy digamos muy restringida muchos respondedores no respondedores esto ha mejorado mucho en la situación pues antes de pasar a conocer cuál es la situación en Colombia y también en Puerto Rico creo que tenemos una pregunta del público Yuju Cita nos dice si la urticaria crónica es autoinmune y cuál es el mejor tratamiento no sé si cuál de ustedes quisiera contestar esa pregunta hay dos tipos de urticaria que son la crónica espontánea y la crónica autoinmune entonces hay que investigar cuál tipo de urticaria es más importante saber esta urticaria es crónica sí o es aguda porque así cuando tenemos urticaria que pasa más de seis semanas teniendo episodios constantes de urticaria podemos decir que trata de una urticaria crónica y ahí tenemos que mirar hay causas autoinmunes o alguna otra cosa que puede pensar o hacer pensar que es una causa autoinmune como por ejemplo si hay un test del test del soro autólogo o algo así que se puede hacer para mirar esta urticaria es autoinmune si no si no encuentras nada para decir que es autoinmune probablemente trata de ser de una urticaria crónica espontánea que va y vuelve que mejora y peora sin factores muy conocidos entonces hay dos tipos de urticarias crónicas que podemos mencionar aquí además de las urticarias físicas claro porque hay como urticaria al frío urticaria al agua urticaria a plantas y hay urticaria muchas cosas claro lo importante es que acuda a su médico especialista el dermatólogo o el alergista vamos a regresar con el ritmo que teníamos de ver cuál es el panorama en cada país nos toca pasar con Colombia y Daniela para ver cuáles son las condiciones del sistema inmunológico más prevalentes en su querido país y obviamente si están disponibles los tratamientos porque ya vimos que quizás en Argentina no tanto bueno vale muchas gracias haciendo énfasis en las enfermedades alérgicas que es el principal tópico que manejamos en mi práctica clínica las enfermedades si son muy frecuentes de hecho cada vez van aumentando como el momento del doctor por los factores ambientales y los cambios epidédicos que estamos viviendo se estima que la prevalencia de enfermedades ha ido aumentando en los últimos 25 años especialmente porque cada vez tenemos un estilo de vida más industrializado ¿cierto? sin lugar a dudas la enfermedad alérgica más frecuente es la rinitis alérgica se estima que el 30% de las personas en cada 3 puede tener la segunda enfermedad infrecuencia sería la dermatitis tófica que puede afectar hasta el 20% de los niños y hasta el 10% de los adultos el asma como mencioné tiene una prevalencia aproximada entre un 7 o un 8% en algunas regiones en Colombia es un 10 a un 12% y ya enfermedades menos frecuentes está la urticaria crónica espontánea como desde el doctor Decembro en Colombia y a nivel mundial se estima que es el 1% de la población en general que puede sufrir la urticaria crónica espontánea también hay otras enfermedades que ya son menos frecuentes como son las alergias alimentarias que aunque han ido aumentando en frecuencia y cada vez la vemos más especialmente en nuestro medio lo que es la leche y el huevo en los niños pequeños y se ha ido viendo aumento de las alergias alimentarias a lo que son de origen vegetal lo que llamamos síndrome de alergia oral o las anafilaxias por alimentos vegetales y también a los derivados de los nutrientes secos como el maíz y otro tipo de leguminosas las enfermedades a modo de tipo autoinmune son tan frecuentes pero tienen una prevalencia mucho menor se estima que el ucus por ejemplo es del 1 al 2% de la población en general la acidez reumatoide es más o menos de un 0,5 a 1 hasta un 3% y ya las alergias a los medicamentos que también a medida que nos exponemos cada vez más a más tratamientos entonces podríamos evidenciar también alergia a los alimentos a los medicamentos perdón los tratamientos afortunadamente pues en Colombia hemos ido avanzando estamos casi que a la vanguardia de los adelantos a nivel por lo menos de alergias de lo que ha desarrollado en Estados Unidos por medio de la FDA y en Europa por medio de la EMA que es una agencia regulatoria de medicamentos y aquí en Colombia pues contamos con los medicamentos biológicos que es como lo último que ha ido saliendo en las enfermedades alérgicas y en enfermedades antiguas en general como tratamientos que pueden modificar un poco el curso de la enfermedad y hacer que los pacientes tengan una mejor control de su enfermedad y mayor calidad de vida como tal doctor y en Colombia son accesibles los tratamientos diagnósticos o ¿verdad? ¿el cernimiento es accesible a la población en general? Bueno en Colombia tenemos un sistema que se llama sistema de salud de plan básico de salud que es un programa que contiene la mayor parte de medicamentos y hay otros que se llaman sistema no incluido pero que por medio del ministerio de salud y los entes reguladores uno puede pedir la autorización para que aprueben al paciente la dispensación y la aplicación de los medicamentos entonces si es posible desde que el paciente digamos esté cubierto por un seguro por decirlo así y que le tenga como aportes al sistema de seguridad social en Colombia como tal Doctor Zaragoza ¿cuáles son los especialistas? porque en un principio dirigía a los pacientes hacia sus especialistas pero ¿cuáles son específicamente los que pueden trabajar con estas condiciones autoinmunes desde su diagnóstico acompañarlos en el proceso y el tratamiento? Estas condiciones autoinmunes van muchas veces directamente a ciertos especialistas como abarcan casi todos los sistemas pero predominantemente son tratados por los reumatólogos los alergólogos inmunólogos dermatólogos ven muchas de estas condiciones y se reciben muchos referidos de otras especialidades ya cuando tenemos diagnóstico establecido o probable para entonces ya dirigir el tratamiento un tratamiento ¿verdad? como hablaron los colegas hoy día ya de medicina de precisión en muchas de estas condiciones podemos ir al tratamiento más específico de mediadores a través de los biológicos con una respuesta mucho más efectiva con menos efectos secundarios en el pasado estas condiciones autoinmunes se trataban con medicamentos que eran más abarcadores e inmunosupresores de diferentes niveles o biológicos de un espectro muy amplio y sistémico y ahora pues se está afinando la puntería en estos biológicos de segunda y tercera generación que yo entiendo que van a hacer la diferencia en controlar estas condiciones y minimizar los efectos secundarios que veíamos en muchas de estas condiciones doctor y para poder utilizar esos medicamentos de esa segunda y tercera generación hacen falta las pruebas genéticas cuáles importantes son esas pruebas genéticas y si son accesibles esas pruebas genéticas si las pruebas genéticas son muy importantes y aquí lo que hemos logrado como asociación es que hemos llegado a unos acuerdos en unos ciertos laboratorios con Estados Unidos que no corren la evaluación de los genes de interés pero si no hay un hallazgo claro pueden extender o expandir sin ningún costo adicional al paciente y tenemos arreglamos de manera que sean unas tarifas fijas la asociación pues como entidad también ha ayudado mucho a los pacientes a costear estas pruebas genéticas cuando son necesarias y es importante para definir el problema el tener esta accesibilidad usualmente nos facilitan los kits que tienen en las prácticas y lo se toman ya muestras de sangre hoy día muestras también de saliva y se envían en estos kits el mismo día y tenemos un retorno de resultados relativamente rápidos alrededor de una semana ya en el sistema de computadora tenemos estos resultados y ha sido muy práctico y lo están usando otras especialidades también como los hematólogos oncólogos y ha sido de mucha utilidad sin duda el diagnóstico certero es sumamente importante para iniciar ese tratamiento y la supresión de la condición aunque ya vemos que son condiciones crónicas pero estamos celebrando este foro en el año de la pandemia del COVID y quería comentarles o preguntarles si las personas con algunas o cualquiera de estas enfermedades está en mayor riesgo de contraer el COVID o de desarrollar complicaciones por el COVID quien de ustedes inicia no sé si el doctor Luz o quisiera quizás el doctor Daniel pueda hablar de la asma adelante si se estimó que el asma o las enfermedades alérgicas respiratorias podrían ser un factor de riesgo importante o para tener o sea contraerlo más fácil o desarrollar complicaciones debido a la infección por COVID 19 sin embargo a medida que salieron los estudios especialmente después del mes de junio del año pasado se empezó a ver que el asma afortunadamente ya no se consideraba un factor de riesgo importante de hecho salió dentro de las morbilidades que había que tener presente al momento digamos de priorizar las decisiones médicas y eso entonces hoy día tanto el asma o la rinitis o la rinocinusitis que son enfermedades del árbol respiratorio no se consideran enfermedades de mayor riesgo de contraer o de tener complicaciones asociadas a la infección por COVID eso sí haciendo la salvedad de que estén bien controladas es decir si el paciente está tomando su medicación juicioso de los inhaladores tal cuales o si ya tiene medicamento biológico porque digamos la severidad de la enfermedad es mucho más alta y necesita biológico siempre y cuando el paciente esté controlado se considera digamos no tiene mayor riesgo que un par es decir una persona de su misma edad condición de género que esté digamos sin esa condición como tal de asma en ese momento lo que sí se estimó fue que por ejemplo el paciente no fuera digamos a usar o automedicarse con antibióticos con la ivermectina que estuvo tan de moda el año pasado a usarse o ciclos de esteroides que a veces las personas usaban también de forma indiscriminada porque en algunos reportes dijeron que eso era de pronto facilitar entonces hoy en día todo eso está desvirtuado no se recomienda ninguna terapia profiláctica para el manejo ni para perder la infección por COVID se aconseja que si paciente está con medicamento controlador del asma incluyendo inhaladores biológicos los debe continuar no se deben suspender que ese era otro de los temores que había que si de pronto el usar esteroides inhalados en la vía respiratoria podría favorecer la replicación o la virulencia del SARS-CoV-2 y no no se ha observado nada de eso afortunadamente entonces el consejo o la recomendación general es no aumenta el riesgo de infección no aumenta el riesgo de complicaciones y se debe continuar con el tratamiento pautado que tenga su médico digamos de cabecera ya sea el alergólogo el internista el neumólogo o el médico de familia como tal claro ya pasado ese primer año vamos conociendo poco a poco ¿verdad? bien el comportamiento del SARS-CoV-2 y sobre todo cómo interactúa con todas las condiciones y enfermedades que prevalecen en todos nuestros países tengo otras preguntas pero también quiero darle participación al público tenemos como cuatro preguntas así que voy con la primera y es Sofía Londoño pregunta ¿cómo debe ser la comunicación entre estos especialistas para evitar errores en el diagnóstico y tratamiento? ustedes hablaban ¿verdad? de la importancia de hacerse las pruebas de tenerlas para llegar al especialista adecuado o sea ¿cuál debe ser la comunicación? me imagino que no solo con el especialista sino con el médico primario para que le refiera al especialista ¿quién contesta? quizá Guillermo o el doctor Zaragoza cortito por mi experiencia yo creo que es fundamental con todas estas patologías que son tan complejas y que se están empezando a conocer tanto las bases moleculares y celulares como el desarrollo de nuevos tratamientos es fundamental que se haga un abordaje multidisciplinario yo en particular trabajo en alergias alimentarias en inflamación intestinal y trabajamos con nutricionistas gastroenterólogos en general los pacientes llegan por gastroenterología obviamente el alergista y bueno y nosotros que hacemos estudios más moleculares y celulares entonces para tener un abordaje más íntegro y tratar de entender mejor qué es lo que está ocurriendo yo creo que es fundamental que distintos especialistas estén dando su mirada su enfoque ¿no? para tratar de lograr bueno un diagnóstico de certeza y obviamente en los casos que es posible como recién se mencionó un tratamiento más específico y más seguro pues mi pregunta antes de pasar a la próxima de Facebook es si hay alguna contraindicación para la vacuna o una de las vacunas contra el COVID para cualquiera de estas condiciones y le pregunto porque tengo una colega de trabajo que es paciente de esclerosis múltiple quien todavía no se ha vacunado porque a pesar de las conversaciones con su médico pues tiene mucho temor ¿hay alguna contraindicación de las vacunas para algunas de estas condiciones autoinmunes? doctor Zaragoza no hay una contraindicación ¿verdad? la contraindicación que esté establecida con las vacunas es como cualquier otro medicamento o producto si usted ha tenido una reacción previa documentada a algunos de los ingredientes de las vacunas ¿verdad? y uno trata de informar a toda la población de lo que contienen pues entonces sí ir entonces a consulta y discutirlo pero no no hay una contraindicación inclusive condiciones que hemos visto como la angedema hereditaria que tiene directamente una deficiencia en el sistema de complemento y es algo que el virus en un momento dado puede activar y bajar básicamente lo que hemos hecho con los pacientes más severos o que tienen niveles muy bajos es optimizarle el nivel de complemento para que se puedan inmunizar así que en términos generales uno está fomentando el que se inmunice la mayor cantidad de la población posible si le hablamos a los pacientes en pacientes que hemos tenido que si entre la primera y segunda dosis si se desarrolla una reacción que pues si tenemos que investigar y analizar particularmente son personas que nunca habían tenido reacciones alérgicas y tienen una reacción que es bona fide ¿verdad? que es una reacción que definitivamente puede asociarse que se defina y se investigue antes de ponerse la segunda dosis pero estamos de acuerdo con los doctores que el uso de cualquier profilaxi como se estaba al principio recomendando pues no no debe hacerse si hemos tenido pacientes que hayan desarrollado a consecuencia de la infección del COVID-19 hayan desarrollado una residuales crónicos como rinocinocitis y algunos pacientes que se han quedado con una hiperreactividad en los bronquios esperamos y entendemos que esto va a ser transitorio pero son pacientes que han requisado tratamientos formales para condiciones como si fueran asma o condiciones como si fueran alergias crónicas claro eso es lo que en la comunidad científica se está conociendo como el COVID-19 largo o los long haulers donde hay personas que persisten con ciertas condiciones y tienen que recibir terapias y eso es un excelente tema pero pregunta Juju Cita quien preguntó al principio creo que al doctor Luz dice que tiene urticaria crónica y que está en tratamiento con fexofenadina si se puede vacunar contra el COVID-19 o hay riesgo de anafilaxia en la vacuna así como el doctor Zaragoza explicó muy bien si no tienes alergia comprobada a uno de los componentes de la vacuna no hay mayor riesgo de tener anafilaxia a la vacuna y cuando se habla de condiciones cutáneas crónicas no hay nada que hable que la persona tiene contraindicación de tomar la vacuna mucho que lo contrario algunos países ahora así algunos estados de brasil están vacunando pacientes que están en uso de inmunobiológicos o inmunosupresores como el grupo de riesgo entonces si no que sea pero está en un grupo de prioridad digamos así entonces no no se puede vacunar si inclusive recomiendo estamos pasando por un momento no sé cómo es la realidad del país de ustedes pero aquí así en brasil tenemos gobernantes que están haciendo un trabajo este ya mucho mucho muy muy divulgado en la media es un trabajo de de mala información y todo y atrapalando un poco la la cuestión de la vacuna entonces yo quiero garantir la eficacia de la vacuna la importancia de la vacuna para la población claro más daño hace la desinformación y la mala información igualmente el suspender y el no seguir el tratamiento adecuado precisamente por las condiciones que no ha impuesto la pandemia así que me gustaría que alguno de ustedes comente también sobre la importancia del seguimiento médico para estas condiciones que si son crónicas pues es prácticamente de por vida ¿verdad? que hay que seguir el tratamiento no sé si Guillermo yo quería decir algo a raíz de lo que dijo recién colega que me parece muy importante la 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 importancia a esta altura digamos de lo que son las vacunas nadie tiene duda de la eficacia de la vacuna los millones de vida que han salvado y hay una confusión aquí en nuestro país con mucha gente porque obviamente no todos tienen que saber de medicina de inmunología de vacunas etcétera lo que son grupos de riesgo para la enfermedad y lo que son grupos de riesgo para las vacunas entonces como se estuvo diciendo anteriormente aquí en argentina es igual como contraindicación para un alérgico hay solo dos situaciones o tres diría que sean alérgicos a algún componente que hayan tenido alguna reacción severa previa frente o sea una anafilaxia frente a una vacuna entonces ahí hay que tener cuidado o que hayan tenido una reacción anafiláctica frente a la primera dosis después el resto de las situaciones todos pueden recibir la vacuna o sea que eso no es una situación de riesgo y en autoinmunidad pasa exactamente lo mismo lo único que tal vez habría que tener en cuenta son aquellos que tienen tratamiento con inmunosupresores pero estamos haciendo por ejemplo nosotros un estudio y nos estamos llevando sorpresas por ejemplo en trasplantados que están inmunosuprimidos de por vida y tienen unos títulos de anticuerpos enormes elevadísimos y sin embargo reciben combinaciones de drogas y bueno algo es cierto que la mayoría no tienen anticuerpos no hacen lo que se llama cero conversión pero en muchos otros sí y acá se los está vacunando igual alérgicos y los que tienen autoinmunidad teniendo en cuenta eso que si están con un tratamiento inmunosupresor bueno ahí el médico es el que tiene que indicar el momento adecuado pero yo quiero resaltar eso que no es lo mismo el riesgo frente a la enfermedad porque hay gente que dice soy diabética puedo recibir o diabético puedo recibir la vacuna sí o eso es un una comorbilidad para la enfermedad para la COVID pero no para la vacuna entonces por eso hay mucha gente que tiene digamos miedo de vacunarse y en realidad es todo lo contrario se van a a indicar en personas con riesgo para la COVID como hipertensión o diabetes como les dije o le da pero esas personas tienen que tener mayor digamos o tienen que ser indicadas la vacuna más que una persona que no tenga esa comorbilidad ¿se entiende? pues por acá pregunta otra persona si la hiperactividad es equivalente a hipersensibilidad no sé en qué contexto alguno de ustedes lo mencionó pero quizás valga la pena aclarar si hiperactividad es lo mismo que hipersensibilidad probablemente haya querido decir hiperreactividad no hiperactividad hiperreactividad exacto claro claro es como eso mismo colega alergólogo quiere aclararlo pero en algunos casos sí implica y en otros no perfecto en el asma sí en el asma se hace el diagnóstico si tienen hiperreactividad bronquial pero hay muchas reacciones de hipersensibilidad o alergia que no están acompañadas de una hiperreactividad pues muy bien aclarado ese punto me gustaría entonces que comentaran la importancia del seguimiento en estas condiciones o sea cuán cuánta cuánta morbilidad está asociada con algunas de estas condiciones sobre todo si pasa sin tratamiento no sé si cada uno en su subespecialidad quisiera comentar comencemos con Zaragoza entonces de atrás para adelante de estas condiciones es crítico en el sentido una vez definido y diagnosticado el tratamiento pues estos pacientes deben verse con cierta regularidad ¿verdad? particularmente los alérgicos si están en inmunoterapia ya de mantenimiento que es más esporádica porque tienden a entrar en control y se tienden a perder ¿verdad? hemos tenido con algunos problemas y los seguros aquí son ahora un poquito más exigentes en cuanto a que esa continuidad esté establecida para entonces ellos cubrir en cuanto a lo biológico pues crítico también por lo costoso que son los seguros tienden a quitar o a cambiar las cubiertas y dejan al descubierto a muchos de estos pacientes y uno tiene que estar encima apelando y reapelando a las diferentes alternativas además de de las cubiertas de seguro además de las fundaciones y otros fondos que hay para enfermedades catastróficas así que hay que establecerle estos pacientes la importancia de esa continuidad los que tienen autoinmunidad que si es leve o está controlada saber que esto tiene etapa a diferentes velas edad época de la vida en diferentes situaciones donde pueden exacerbarse y o manifestarse nuevas condiciones y así que la importancia del monitoreo con su subespecialista de estas condiciones y también seguimiento de las posibles efectos secundarios que los tratamientos puedan causar en algunos de estos pacientes pues hay que estar monitoreando también para esas comorbilidades que puedan desarrollar pues pasemos con el doctor Amaya para un comentario sobre la importancia del seguimiento para controlar estas condiciones muchas gracias algo que observado en este último año precisamente la pandemia es el auge de la telemedicina verdad sin embargo considero que aunque se puede hacer muchas veces una práctica médica adecuada de todas maneras seguimiento siempre ideal es el seguimiento presencial cuando lo permiten cierto por lo menos a nivel personal he observado que pacientes que uno llega en conjunto con otras especialidades por ejemplo oftalmología gastroenterología dermatología otorrinolatología muchos pacientes no han sido digamos evaluados de forma oportuna por estos colegas y eso ha retrasado que muchas veces el seguimiento sea digamos de manera idónea digamos que una ventaja que tenemos en los ergólogos es que como somos una especialidad digamos transversal a varios sistemas y órganos entonces podemos digamos controlar la mayor parte de las enfermedades alérgicas pero por ejemplo si uno tiene que definir que ya requiere una cirugía por ejemplo de pólipos nasales o algo así pues ya requerimos la intervención o la ayuda del colega otorrino cierto o si hay que hacer un procedimiento de ophthalmología pues ya obviamente se nos sale de nuestro alcance como tal como alergólogos como decía el doctor Zaragoza esas enfermedades pues tienen altos costos no solamente a nivel de costo en medicamentos que pueden ser muy altos por los biológicos sino el costo a la enfermedad para el paciente el costo a nivel de su vida laboral incapacidades presentismo ausentismo laboral disminución en el ritmo del trabajo y las los costos intangibles que son aquellos psicosociales que es la afectación de la calidad de vida de las personas la afectación psicológica de las personas la afectación sexual de las personas incluso en enfermedades crónicas por ejemplo de piel como una hermana la tópica severa puede comprometer mucho la calidad de vida de las personas se sienten que no quieren salir no quieren que les vean la piel se trata de la mayor parte de su cuerpo para evitar que los estigmaticen por tener lesiones en la piel que sean muy visibles o el asma por ejemplo que es una enfermedad que si tienes unas recaídas frecuentes puedes ingresar a unidades de cuidados intensivos puede requerir el uso de ventilación mecánica requerir 4, 5, 6 medicamentos controladores para evitar una crisis entonces digamos que estas enfermedades tienen muchas avistas de las cuales se puede observar como puede ser importante el impacto del médico y la falta de control de la enfermedad cuando no tenemos un seguimiento adecuado con una periodicidad adecuada no sé si de pronto los colegas de otros países pueden también observar el déficit de especialidades que hay en muchas especialidades en Colombia pues tenemos déficit todavía de muchos especialistas realmente de mi área de la biología pero también se hace falta de muchas otras especialidades que también es como un problema endémico en Latinoamérica claro quisiera pasar con Guillermo Docena pero tengo una pregunta de Juliet Castillo Rodríguez y ella pregunta si tener reincidencia de alergias en diferentes partes del cuerpo tiene que ver con el sistema inmunológico si es el estrés y cómo puede fortalecer su sistema inmunológico no sé si a Guillermo que le correspondía el turno quisiera contestar o pasar la pregunta a otro de sus colegas yo puedo agregar algo rápido justamente aquí lo que pasa con el sistema inmune es que está exacerbado está reaccionando en exceso porque las alergias la producen sustancias que son inocuas que no no producen una patología el alergeno los alergenos del polen lo que están los alimentos etcétera entonces realmente aquí lo que hay que hacer es modularlo al sistema inmune más que fortalecerlo aunque si se pueden activar otros mecanismos inmunológicos que van a controlar los que generan las alergias y obviamente el estrés tiene que ver el estrés tiene que ver en todo lo que es funcionamiento del sistema inmune porque eso altera la regulación a través de distintas hormonas sobre todo suprarrenales y bueno por eso justamente como hoy se mencionó el asma se puede exacerbar en la edad de las mujeres en la pubertad tiene que ver con la situación hormonal pero bueno eso también va a depender de cada individuo pues tengo otra pregunta de Rocío Gamboa dice doctores quiero saber si alguien es tan amable de contestarme la pregunta yo tengo artritis reumatoide que es una de las condiciones que ustedes mencionaron tomo metotrexato y deflaxacor etcétera ahora con lo de la vacuna del COVID dice que tenemos que suspender el metotrexato ¿será que es el único medicamento? eso es controverso todavía así que es controverso esto algunas sociedades están recomendando eso de suspender la medicación inmunosupresora como cuatro a seis semanas antes y después de tomar la vacuna eso no es un un consenso en la literatura y ni en la práctica médica entonces hay que discutir con su médico con su reumatólogo si es realmente necesario suspender el metotrexato y obviamente saber el riesgo si es más riesgoso suspender ese medicamento por la prevalencia del COVID en su propia comunidad ¿verdad? y el riesgo al que se expone diariamente ya y de quedarse sin tratamiento también exactamente pues entonces sigo con usted doctor para un poco redondear ya el tema y que nos dé algún consejo ¿verdad? para las tantas miles de personas que puedan estar viendo observando quizás con dudas de si lo que le está manifestando el cuerpo es una condición autoinmune ¿cuáles son las principales observaciones que tiene que hacer ese paciente para acudir a su médico? Ya principalmente pacientes más jóvenes que están desenvolviendo alguna cosa o que ya están hace mucho tiempo con síntomas parecidos que van y vienen como cosas en la piel puedo hablar de la piel que es mi especialidad principalmente cuando se piensa en psoriasis las placas rojas descamativas en la piel si hablas de dermatitis atópica la piel así muy desecada que pasas crema y pasas muchas cosas y nada mejora la hidradenitis supurativa que son las lesiones debajo de las axilas debajo de la de la región inguinal que pasa por furúnculo que nunca mejora que siempre toma antibióticos otras cosas y no 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 mejora el cuerpo tornándose blanco entonces si si tiene manchas blancas mucho más blanca que el cuerpo eso también puede ser un síntoma de vitíligo si nota la perda de pelo en la cabeza por ejemplo o en surtos de estrés digamos que un buraco en la cabeza o la perda de cejas eso se puede pasar con la alopecia areata entonces todo que es muy crónico que va y vuelve así es importante hablar con su doctor guillermo docena algún comentario final me parece que muy completo lo que dijo concuerdo pues alguno quisiera añadir algún otro consejo para los que nos estén viendo y por supuesto para los que compartan esta conversación este foro internacional el tercero sobre inmunología hola de pronto de agotar de los síntomas respiratorios de la rinitis y el asma de la rinitis cuando empecemos a ver que una persona recurrentemente presenta estornudos que pica la nariz moquitos que sienten la nariz obstruida que es lo que llamamos la gripe eterna pues de pronto considera que no es tanto gripe recurrente sino que tengamos es una rinitis como tal cierto sobre todo pues en personas pequeñas que usualmente comienza la rinitis que es en los niños también en niños que empiezan a toser persistentemente en la noche o que cuando corran se asfixien muy rápidamente o que cuando una gripita les da les quede una tos persistente o terminen que se agitan mucho del pecho también hace sospechar de pronto de asma en los niños de pronto con los alimentos cuando estamos pasando el periodo de lactancia materna de los seis primeros meses de vida y que empecemos a dar algún alimento y que observemos algún tipo de dolor de piel o que se le matice la cara o que le aparezcan colorados o ronchas en el cuerpo o que aparezca óbito inmediatamente después de comer o diarrea así que sea muy intensa después de consumir alimentos nos puede hacer pensar que podría ser en los niños pequeños después de empezar la alimentación complementaria entonces eran como como algunos tips de síntomas que nos pueden hacer sospechar de alguna alergia ya sea respiratoria o alimentaria y que nos hace consultar con especialistas doctor zaragoza algún comentario final en signos no específicos de estas condiciones pero que las personas deben estar pendientes en pacientes que tengan fatigabilidad generalizada como dijo el colega también las erupciones verdad los rash que puedan ser persistentes o rash en forma de distribución de mariposas en la cara fotosensitividad estar pendiente pérdida de pelo estar pendiente a dolores o rigidez en las coyunturas porque pueden ser manifestaciones tempranas de estas condiciones igualmente pacientes que entran en depresión también pueden ser pacientes que estén empezando a manifestar estas condiciones y deben ser evaluados cuando estos signos son persistentes y continuos pero de manera por un especialista a veces las pruebas se hacen pero entonces se hacen por quizás médicos primarios y aunque han tenido hallazgos pues no dan el seguimiento así que es importante que si alguna de estas pruebas también da positivo o subjetivo pues se ha referido a uno de los especialistas para una mejor definición de estas condiciones que a veces pueden estar sin declararse de manera completa por una cantidad de tiempo y sabemos que también ellas tienen unos criterios que las pruebas de laboratorio solo es un marcador más pero que ese complemento pues lo saben los subespecialistas de sus condiciones específicas pues muchísimas gracias al doctor Rafael Zambrana presidente de la sociedad puertorriqueña de alergistas acá en puerto rico también al doctor Dimitri Luz desde Brasil a Guillermo do Sena desde Argentina y al doctor Daniel Amaya desde Colombia un foro latinoamericano e internacional sobre la inmunología en su tercera edición y precisamente con la experiencia del COVID muchísimas gracias y sobre todo por contestar las preguntas de nuestra audiencia y conectada con nosotros durante esta pasada hora así que les exhorto a que después se entren porque quizás entren otras preguntas y bueno y ustedes también pueden contestarlas así que muchísimas gracias por su tiempo al público gracias también por acompañarnos y la información si les es útil a alguna persona que ustedes conozcan para orientar a sus amigos y seres queridos y síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista msp será hasta una próxima ocasión que pasen muy buenas noches chao chau Gracias por ver el video.